Un día, soñé Un día, soñé Un día, soñé Que mi vientre novia como quería Que pensaba, razonaba, incluso hablaba Y soñé que cruzaba un lugar Donde otra persona que no se va Por el tiempo que mataron Algunos buscan su transparencia Pero ya todo, todo es en vano Porque otra persona no la dejaron procrear No la dejaron procrear Un día, soñé Que la palabra volvió En poco de todo se estaba Que querría decir Quizás se llamase Todas así Un día, soñé Que con mis manos Trabalaba Y desportaba todo a mi alrededor Mi mente entraba Pero no la hizo Quanta ilusión Ya soñé Que personas humildes Trabalaba como animales En empresas inútilas Pasa más Ser más de lo demás Yo soñé a la vida Hijos y pobres Los ricos eran dueños De las empresas Y los pobres trabajaban En ellas Y entre ellos odiaban Amante Amante Y entre ellos odiaban Amante Un día, soñé Que no, por lo abramo Que en la palabra por el mundo ayer solo se estaba Y hay que mirar a ti, y te enseñaron para hacer Todo hace así, ya sabía que con mis manos Trabajaba, y después fue a todos mis hermanos Y desde el trabajo, de la toda la vida Como una ilusión Trabajaba, y después fue a todos mis hermanos 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 Yo dije que es un lágrimas entre... ¡Tenéis sudor! Fue Saballer cuando el latín disfaba en tus pies ¡Soballer! Escapó por detención ¡Sí fue Saballer! Cultura y persecución ¡Fue Saballer! Suplicando de rodillas tu perdón ¡Soballer! Cuando el latín disparó en tus pies ¡Soballer! Escapó por detención ¡Sí fue Saballer! Cultura y persecución ¡Fue Saballer! Suplicando de rodillas tu perdón ¡Vamos! ¡Ahora, ¿quién es el asesino? ¡Ahora, ¿quién es pata sin razón? ¡Ahora, ¿quién es el asesino? ¡Ahora, ¿quién es el asesino? ¡Ahora, ¿quién es el asesino? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Soballer! 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 El peor no Es el ser que mueve El sistema Y el que nos hagan La fotografía En el sueño, en la verdad, ya se puede pasar La verdad imparable, la felicidad Si el mundo te pierdes, tú vas a entrar En el camino, en el camino, en el camino Es el solo que hay Vamos a cambiar, mi mente, mi cerebro Vamos a cambiarme, tú vas, tú vas Vamos a cambiar La verdad imparable, la felicidad Según lo que tiene en tu marca En esto que no salgo en tierra El tesoro te haces Luzga por cambiar Mi mente, mi cerebro Luzga por cambiar Luzga, Luzga, para cambiar Déjame que el ritmo me empiece a breter Tranquilo, lobo, siempre Cuéntame trabajo para mentir Por dinero no me arrastraré Nunca moré Tú me dan para que avanzar Ponga en serio, no me la dejaré planar Que el dinero se lo mismo, ya sabé Luzga, Luzga, vamos a los tres por él Tú vales mucho, mucho más de lo que crees Luzga, no te pica, tú vas, por él Luzga, no te pica, tú vas, por él La felicidad Según lo que tiene en tu banda En este arqueroso, un salto fiesta El tesoro que hay Soy luz de fuerza, soy tímico Huyendo del pulpo, materia, ritmo Toda la vida la brota en tu porvenir Y cuando te descuelves a las llaves que te mueres Nunca podés cambiar Víjate mi cerebro Nunca podés cambiarte Nunca, nunca podés cambiar Nunca, nunca podés cambiar Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, 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 nunca ¡Suscríbete al canal!